Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento Bendito Salvador Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento Bendito Salvador Yo te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que haces por todo lo que harás Yo te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que haces por todo lo que harás Yo te agradezco por todo lo que has hecho